Hola chicos, a lo mejor el volumen y la forma en que les voy a hablar no va a ser muy fuerte, pero ahí está el video, es mi primer día en Bahía de Quino, les mando besos dondequiera que estén y miren, disfruten la vista junto conmigo, está hermosa. Se los estaré subiendo en el canal chicos, espero y les den like y espero que se suscriban, besos a dondequiera que estén. Bye. Hola, bien, Bahía de Quino, nos acompaña mi manzanita a un lado y como pueden ver hoy va a ser un día bastante lluvioso, pero quería que vieran el mar conmigo y lo disfruten. Les mando un beso a dondequiera que estén, les pido un like si este video les gusta y les espero que se suscriban. Un beso para todos, bye, bye. Este es el tercer y último día en Bahía de Quino y nada más para despedirnos y espero que en la semana vayan viendo los videos. Les mando mil besos dondequiera que estén y espero que le dejen like y sus comentarios en la parte de abajo a cada video. Si les gustaría que les mandara saluditos, ya saben que cada video me lo pueden ir dejando en sus comentarios. Les mando mil besos, bye, bye. Hola chicos, buenos días. Disculpen el look, pero apenas me levanté y me vine corriendo a la playa para grabarles el fin de mis vacaciones. Hoy es viernes, chicos, y hoy me regreso a Ciudad Juárez. Espero y les haya gustado acompañarme en estas vacaciones. No estuve haciendo las transmisiones en vivo porque aquí es un poco deficiente el internet, así es que por eso no estuve haciendo las transmisiones. Nada más les logré hacer unas, pero créanme que todos estos videitos se los voy a ir subiendo en el transcurso de la semana. Pero no me quería ir sin enseñarles esta vista por última vez. Este es el hermoso mar de Bahía de Quino y espero que haya sido de su agrado todos estos videos. Y también no me quiero ir sin antes pedirles algo, chicos. Pedirles de corazón que amemos nuestras cosas naturales, que las respetemos y que nos demos cuenta que todo esto es de nosotros, chicos. Y pedirles que cada vez que lleguen a un lugar lo dejen mejor de lo que lo encontramos. ¿Por qué esto, chicos? Porque me gustaría que lograran apreciar, me voy a dar la vuelta, que lograran apreciar toda la basura que hay en la orilla. Toda esa basura, chicos, va a dar adentro del mar cuando la marea sube. No es justo, chicos. Recuerden que adentro del mar viven muchos animalitos y que todos esos animalitos hacen nuestro ecosistema y que todos merecemos respeto, chicos. Siempre, siempre, siempre los invito a que cada vez que vayamos a un lugar como este o a cualquier lugar natural, chicos, dejemos mejor de lo que lo encontramos. No nos cuesta nada, nada más nos quita un momentito, chicos. Recuerden que hay que amar y respetar todo donde estamos. Les mando mil besos, chicos, mil saludos y gracias por verme. Los invito a suscribirse y los invito a dejarle los like a estos videítos. Y aparte, recuerden que los llevo en mi corazón. Bueno, nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.